que está diciendo y que merecería una retractación. Así es. Bueno, Colo, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, un poco de todo esto, ¿no? De por qué la gente sale a la calle. Sale a la calle porque la situación que está viviendo la Argentina en términos económicos es acuciante. Ya lo sé, sé que todos lo saben, vamos a verlo en datos. Algunos los traigo aquí en una placa y otro para seguir hablándolo porque son un montón. Es una encuesta por la consultora IPAES, por ejemplo, relevó la clase media del AMBA. Acá estamos hablando clase media, ¿no? Porque hoy lo escuchamos mucho decir al presidente que todos los argentinos son un 50% más ricos. Bueno, ¿qué dice la clase media? Y miren en este ejemplo, ¿no? Le preguntaron, ¿usted puede ahorrar? Y aquí lo que se ve en esos colores es que es la encuesta que se hizo en abril, en julio y en septiembre, ¿ven? En todos los meses mejoró la situación. En abril contestaba la clase media. ¿Usted puede ahorrar? El 84% dijo que no. No, en julio el 87% dijo que no. Y en septiembre, ¿mejoró la situación ya que somos un 50% más rico? No, aumentó el porcentaje, el 90% de la clase media del AMBA. Dice que no puede ahorrar. Entonces, veamos, próxima placa. Luego le voy a profundizar sobre estos datos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen para vivir? Han ampliado las formas de conseguir más ingresos. En el tema de la deuda, el nivel de endeudamiento, no podés ahorrar, no te alcanza tu ingreso. ¿Cómo es tu situación en tu hogar, no? Bueno, muy complicado. Miren, miren cómo son las respuestas, ¿no? Medianamente complicada un 30%. Ahora, en septiembre, un 30% de los hogares de clase media está medianamente complicado con la deuda. Muy complicado el 60%. O sea, están todos endeudados. Sigamos, próxima placa. Después, si quieren, les detallo en qué se endeudan. Bueno, lo digo rápidamente. La tarjeta de crédito, las familias de clase media están pagando el mínimo. Sí, para ir para el supermercado. Y además compran alimentos. Exactamente. Bueno, ¿qué tipo de consumos tuvieron que ajustar dentro de todo lo que recortaron? Bueno, ya esto lo vimos también en la caída del consumo. Vestimenta, ropa. El grueso respondió que recortó en ropa, que recortó en salidas, en alimentos y bebidas. No solo no te alcanza para pagar, lo pagás con tarjeta de crédito, sino que lo recortaste, dejaste de consumir. Por eso bajó tanto alimentos. Esto hay que remarcarlo y decirlo una y otra vez. El derrumbe en el consumo producto de la erosión del salario es lo que hizo bajar el precio de los alimentos junto con el dólar artificialmente bajo, sostenido, como hoy decía Julián. Bien, veamos, próxima placa. ¿Qué más le preguntaron a la clase media? Luego les quiero contar algo sobre salarios. ¿Está preocupado de perder el trabajo? Bueno, esto es lo que vienen mostrando distintas encuestas, ¿no? La inflación dejó de ser una preocupación en los argentinos. ¿Qué preocupa? Perder el trabajo, precisamente. Algo preocupado, un tercio. En cambio, muy preocupado, un 40% del total de encuestados, un 39% dijo que está muy preocupado. ¿Y ven que eso aumenta mes a mes? O sea, no hay una mejora. Porque es interesante esta encuesta, lo que a mí me gustó, que te va mostrando las opiniones de las familias, de los hogares entrevistados en los distintos relevamientos que hicieron. Y lo que vemos es que hay un deterioro, que no hay una mejora. Y, por ejemplo, les aporto otro dato del CETID, que relevó la situación de los trabajadores del primer trimestre de 2024. El año pasado hablábamos de que el trabajador registrado era pobre. ¿Se acuerdan? Que había un porcentaje de trabajador registrado pobre. Bueno, ¿ahora qué pasó? Casi se duplicó la cantidad de trabajadores registrados pobres. Del sector privado casi se duplicó. Hay un 30% en el primer trimestre de 2024. Algo creemos que mejoró, porque algo mejoró el salario con el correr de los meses en este sector privado. Y en el sector público casi se triplicó la cantidad de empleados públicos pobres. Era un 11% el año pasado y ahora es de un 28%.